Hola, yo soy un reportero que informa al público de los problemas en el medio ambiente. Yo hablo para quien lo ellos necesitan. Los personas con quienes yo hablo son mi audiencia. Lo que sabemos es el muserana carnía es un animal en peligro de extensión. El muserana carnía vive en las islas carnías hasta que ellos se extinguen. Hoy muchas personas que no saben que el muserana carnía existe. La población consiste de menos de 100 animales. Mientras usted ve mi video, el muserana carnía está morido. La población moría a menos que nosotros ayudemos. En cuanto termine ver el video, usted aprende los animales. Nosotros debemos tomar medidas que conservemos la población de muserana carnía. El muserana carnía necesita a nuestro ayudarnos para que ellos vive. El muserana carnía está en peligro de extensión hasta que usted ayude. Lo que he dicho es la verdad.